Mientras que Billboard celebra su pasado 25 años de historia, los famosos que desfilaron por la alfombra roja compartieron sus planes de anhelos de futuro. Voy a conducir un nuevo show, un reality show musical que sale al aire ya en verano, así que ya me van a tener en pantalla disfrutando muchísimo porque van a ser cuatro celebridades que van a competir demostrando su talento musical acompañado de cuatro bandas. Y ya comenzaron los castings en todo Estados Unidos y ya no queda nada para que salgamos al aire y nos podamos divertir todas las noches. Es un reality show que convierte al artista en cantante y al cantante en estrella, así que imagínate.